Este es un tema recurrente, siempre durante estos dos años de gobierno, nos ha acompañado nacional e internacionalmente, porque es el tema de la vida, ni más ni menos, en términos generales. Yo me acostumbraba a hacer mis cuentas no en dólares, sino en CO2, porque esas cuentas en CO2 determinan si vivimos o no como especie. Nos cambia completamente la vida, la idea del Estado, la sociedad, la política. El sistema de ideas, incluso el pensamiento económico, que ha sido casi incapaz de asumir las cuentas en términos de CO2. Uno es el mundo en dólares, otro es el mundo en CO2. El mundo en dólares nos muestra incluso ilusiones a 50 años, a 100 años. Y el mundo en CO2 dice que eso no es posible, si no actuamos ya. Y esa tensión es, pues, intelectualmente interesante, pero política y humanamente es abobiante, porque no tenemos mucho tiempo. Y en realidad, estas luchas por la vida terminan siendo luchas políticas y a veces luchas sociales. Lo que hoy se llama el ambientalismo, ha tenido diversos nombres en los últimos años, había sido visto como un tema al margen, como algo ahí de gente de pelo largo y de mochila. Un poco derivado de los movimientos de los hippies, del rock, de los movimientos juveniles contestatarios en Estados Unidos y en Europa. Pero hoy realmente esto tiene una connotación mayúscula. Ni más ni menos está herimiendo si la especie humana continúa en la tierra o no. Cada vez que pronuncio estas frases, la crítica es mordaz. Y va marcando cómo es que, digamos, sectores de la sociedad no están comprendiendo los momentos que vivimos. No más hablando ahora en un viaje a Venezuela, sin criticar nada todavía. Allí me presentaron unos planes de expansión petrolera a 40 años, en los que Colombia podía participar. Y mi pensamiento en términos de CO2, me decían, en 40 años de explotación petrolera no significa que nos acabamos. Recientemente el director de la OPEP en un país árabe dijo algo similar. Pero cuando uno mira la ciencia, las proyecciones de mantener durante 40 años hacia adelante estos ritmos, prácticamente harían de la vida del ser humano una vida absolutamente trágica y dramática. No más veamos lo que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá. Si uno no percibe en estos primeros momentos una ciudad de las grandes del mundo que se queda sin agua, que podría ser y ocurrir en 40 años, está viviendo en una ilusión, en una ideología. La ideología vista, como antaño se decía, entre otras por un alemán, como un falseamiento de la realidad, como una droga de ideas. La droga de ideas no te permite ver lo que está pasando. Y lo que está pasando no se puede medir en términos de dólares, porque nos lleva simplemente a la extinción. Y aterrizando un poco este tema, Colombia resulta ser el segundo país en biodiversidad del mundo. Colombia se vende como un país para exportar carbón, en primer lugar, quinto exportador mundial de carbón. Y de paso nos creemos que somos un país petrolero, somos el 33avo país exportador en petróleo, exportamos petróleo e importamos gasolina más cara. Hacemos el negocio del bobo. Nuestra balanza fósil, llamémosla así, inventémonos esa palabra, la balanza fósil, la balanza comercial fósil no es tan superhabitaria como se imaginan. En cambio, de lo que tendríamos que enorgullecernos como Colombia, es si pensáramos en términos de CO2. Porque eso que exportamos podría ser perfectamente reemplazado por una palabra que hemos puesto en la agenda política, belleza. Una belleza no construida mercantilmente, para nada. No una belleza hollywoodense, independientemente de qué tan bella sea o no. Siempre moda, siempre pasajera. Esta es una belleza de la entraña de la tierra y de la cultura. Y entonces Chiribiquete se convierte en un símbolo de las dos cosas al mismo tiempo. Difícil de encontrar en el mundo. No es que no existan otros lugares, obviamente que sí. Nodos en donde la belleza y la cultura se encuentran de una manera tan profunda en la historia de la humanidad. Pero indudablemente este es un lugar, un nodo, una especie de neurona central de la belleza de la tierra y de la cultura. Los colombianos vivimos acostumbrados, droga de las ideas, a pensar que nos descubrieron en 1492 unos españoles. Que ellos nos descubrieron. Lo que nosotros los descubrimos. La historia para nosotros, bajo esa droga de las ideas, comienza en 1492. Es una religión, es un idioma. Son unos aportes, indudablemente, no vamos a decir que no. Hablamos, gracias a eso, en ese idioma. Nos ha dado algo de belleza también cultural. Pero nuestra historia no comienza en 1492. Ese pueblo que tuvo que arrodillarse después de ver morir a sus guerreros. Que tuvo que resistir diciendo sí mientras pensaba no. Que en cierta forma en muchos lugares de la comarca colombiana perdió dignidades. Que perdió culturas. Que perdió raíces. Que la olvidó. Incluso no estudiamos historia en los colegios. No sabemos de dónde venimos. Y por tanto, tampoco sabemos a dónde vamos. Ese pueblo que fue perdiendo la dignidad inicial. Por no encontrar la raíz. Que nos vestimos como otros. Que pensamos como otros. Que creemos que lo que los otros dicen es la verdad. Que empezamos a sentir como otros. Eso de dignidad y orgullo que estaba hablando yo hace un momento. ¿De dónde encontrar el sendero, la dignidad y el orgullo? Pues en Chiribiquete. Cualquier investigación sobre Chiribiquete nos muestra que allí pasaron seres humanos antes que nosotros hace 10 mil, 15 mil o quizás 20 mil años. Si uno mira las pinturas rupestres, ahí no parecía que había selva. Había escenas de caza colectiva sobre grandes animales. Que es muy poco probable que estuvieran en medio de la selva que conocemos hoy. Al parecer había civilización antes de la escritura que construyen los teóricos de la historia como el inicio de la historia. Ahí había una cultura. Se acaba de descubrir una ciudad en la selva en el Ecuador. Es decir, es coherente con este tema. Ahí había una cultura antes de la selva. La selva quizás fue después de la cultura. Y esa cultura es el inicio de la humanidad. No sabemos. Hay muchas teorías de cómo llegaron esos seres humanos allí. Pero 1.492 se queda en pañales y nuestro origen está hace 20 mil y más años. Cómo reconstruir esa historia de milenios. Cómo nuestros pueblos hoy todavía vivos culturalmente nos podrían recordar esos episodios. ¿Por qué los monumentos de la cultura nazas en los altos Andes del Cauca tienen figuras animales que pertenecen a esa selva amazónica? Investigaciones por doquier que se podrían presentar de todo tipo. Pero lo cierto ahí es que hay una primera tierra antes de los Andes que forma esos edificios, esas paredes, esos muros también abiertos a la investigación. Una tierra antes de los Andes rodeadas del mar. Hipótesis que tienen pruebas porque se encuentran una serie de fósiles que recuerdan el mar en la selva amazónica. Era allí el mar, era allí la primera tierra, la primera tierra que surgió en el planeta. Y después aparecieron los Andes y después apareció la cultura y después apareció la selva. Lo que sea en el descubrimiento y en el camino científico, lo cierto es que nosotros nos deberíamos sentir orgullosos. Cualquiera que sea la realidad y ya habrá literatura que la vaya demostrando, ese es el orgullo de Colombia, ese es el corazón de Colombia. Nosotros estamos aquí hace decenas de miles de años y tenemos una historia y construimos una cultura e hicimos un arte que aún hoy queda. Que muchísima gente de la humanidad quisiera mirar, ver, yo digo que tocar aunque sería imposible, que rodeado de esa belleza natural muchísima gente en el mundo quisiera sentir, oler, respirar, caminar físicamente. Yo estuve ahí en el corazón de Colombia y el corazón de Colombia no era la Candelaria Bogotá, era Chiribiquete. Y Chiribiquete le enseñaba a la humanidad muchas cosas. Si no hay un Chiribiquete, hoy podríamos decir, un poco extrapolando, no habrá humanidad. No es que no haya Colombia, es que no habrá humanidad. Ese Chiribiquete es, por tanto, nuestro corazón. Ahora, aquí hay un mundo de tensiones. ¿Qué hace la humanidad por cuidar ese pilar climático que es la selva amazónica? ¿Qué hacemos nosotros? Esta ciudad está sin agua. No va a recuperar el embalse como nosotros estamos recuperando la energía eléctrica. No es por un problema de competencia política. Es porque el embalse tarda en recuperarse, dado que sus aguas vienen de algo que se llaman los ríos voladores de la selva amazónica. Y esos ríos voladores parece que dejaron de entrar en la misma cantidad por una razón básica, porque la selva ya no llega hasta la cordillera oriental, como antaño llegaba. Estamos observando en cuestión de 10 años cómo la destrucción de un sistema natural como la selva amazónica perjudica una ciudad que se cree en el norte hipermoderna dejándola sin agua. Porque no habíamos pensado que el agua de la sabana de Bogotá tenía una fuente tan lejana para nosotros aquí, desde estos Andes, que es la selva amazónica. Olvidamos la interrelación de la vida. Se nos ocurrió que crecer y crecer urbanísticamente era un desarrollo. Un político dijo eso. Entre más grande la ciudad, más desarrollados somos. Entre más grande la ciudad, más agua consumimos. Y si consumimos cada vez más agua y hacemos grandes negocios inmobiliarios, ¿qué pasa si los ríos voladores dejan de llegar? Y si entonces los ríos voladores dejan de llegar porque se destruye la selva, ¿qué tendría que hacer Bogotá con la selva amazónica? Esa es una pregunta que debió haberse hecho incluso desde hace dos o tres décadas. ¿Qué hace Bogotá con la selva amazónica? ¿Cómo detiene su consumo creciente de agua? ¿Tiene que afectar negocios particulares? ¿Es demoníaco que al afectar negocios particulares cuidemos el agua o es una ley de la vida? ¿Cómo Bogotá puede coinciliar con una ley de la vida? Interrogantes que quedan. Esta selva amazónica ahí, donde está el sitio de Chiribiqueta, está siendo destruida. No es solamente la depredación del borde oriental de la selva, sobrevolada, y la hemos sobrevolado varias veces, y ahí la construcción prácticamente del espacio para hacer una carretera hasta Chiribiquete, desde Villavicencio. Ese espacio es potreros, muy marginalmente hoja de coca, porque por ahí se desvía a veces el análisis. Es un problema de los narcotraficantes, no es un problema político nacional y del mundo. Ese ganado que ustedes vieron en la foto, que es el principal motor económico de la depredación, el que hace eso, quiere tener una hacienda grande como se tiene en la costa atlántica, con ganado como se tiene en la costa atlántica. Es una cultura, como se tiene en el Magdalena Medio. Es una cultura feudal, de creer que tiene poder el que tiene tierra. Eso ya no se usa en Europa ni en Estados Unidos, pero aquí sí. Tiene poder el que tiene tierra, se le ha enseñado a Raimundo y todo el mundo. Y entonces, ¿por qué en el Caribe sí? ¿Y por qué en la selva amazónica no? Dicen las personas. ¿Por qué allá sí pueden y protegen? Tranquila. ¿Y por qué en la selva amazónica no? ¿Por qué allá sí pueden vivir en el Caribe o en el Magdalena Medio con una gran hacienda llena de ganado? ¿Y por qué junto a Chiribiquete no? Si solamente es cortar los árboles y ya se tiene una hacienda. Ese es el pensar bajo la avioneta cuando recorremos esas grandes praderas que cada vez más se extienden a lo lejos. Es una cultura económica. Premoderna lo que está destruyendo la selva amazónica. Por todas partes, no sólo aquí, hacia este punto. Pero podría o no hacerse más preguntas. ¿Y por qué hay ganado ahí? ¿Tan lejos de cualquier frigorífico? ¿Tan lejos del mercado principal consumidor de carne de Colombia que es Bogotá? ¿Cuánto cuesta traer, sea a pie, sea en canal, esa carne hasta aquí? ¿Cuál es la lógica y la racionalidad económica? ¿Por qué hay ganado allá? ¿Y por qué se está tumbando esos bosques para meter más ganado? No me atrevo a tener la respuesta exacta, pero deberíamos tenerla. Una hipótesis es que ese ganado viene de Venezuela. ¿Por qué? Porque allá necesitaban dólares. ¿Por qué? ¿Por qué bloquearon ese país? Esa idea de bloquear ese país trajo el ganado que estaba ya en la altilla nura para acá, a la selva amazónica. Se convirtió en un motor de la depredación y de la destrucción. Podríamos hablar de otros efectos, pero este es uno de los efectos que está produciendo la depredación de la selva amazónica y que hay que analizar, porque en la discusión política mundial esto no apareció. Como parte del análisis. Unos narcotraficantes colombianos con muchos dólares pueden comprarse todo el ganado de Venezuela bajo precio porque se bloqueó ese país y allá necesitan los dólares. Se trae por la frontera, que es porosa, no tiene guardas, no hay parques, no hay estado propiamente y va entrando poco a poco a las haciendas nuevas de praderas que van hacia Chiribiquete y otros lugares. ¿Quién trae ese ganado? ¿Quién lo cuida? Esa economía, llamémosla premoderna porque lo es, ¿a quién sustenta? Y entonces ahí vienen más y más hipótesis. A un campesinado sí, que traen, que utilizan, que se desplaza porque no tiene tierra fértil, porque precisamente ni en el Magdalena Medio ni en el Caribe se le entrega tierras porque no tiene más que morirse en un barrio popular lejos de su pueblo, de su lugar, ver a sus jóvenes degradarse en la gran ciudad, a la mujer, al hombre, sin posibilidades. Y entonces, ¿por qué no ir allá? Donde se paga por tumbar la selva. ¿Quién paga? El que se va a quedar con su tierra, el que se va a quedar con su gran hacienda, el que espera que llegue un gobierno que le titule la hacienda como pasó en los llanos del Yarín o en el Caquetá. Es un mecanismo de lavado de activos. Todo junto, más las armas que siempre siguen y fortalecen, ese tipo de maquinarias, que protegen esa maquinaria, que se enfrentan para que esa maquinaria siga progresando, está acabando con la posibilidad de la vida humana. Porque tumbando esa selva se acaba la posibilidad de la vida humana. Es un problema mundial. No se resuelve con bombardeos. No se resuelve con más armas. Se resuelve con otra economía. Es lo que he pensado que es la posibilidad de salvar la selva amazónica. Otra economía que conviva con la selva. Podría aquí, en este punto y cerca, ser turismo, claro. A esa gente que está tumbando la selva se le podría decir, hermano, pues usted va a ganar más plata. En vez de tener ese ganado flaco por ahí, paseando y tumbando, podría tener unos restaurantes, etcétera. Se podría enseñar. Muchísima gente le gustaría mirar eso. No se podría hacer un turismo a lo cartagenero, a lo medellín, a lo bogotano. Se tendría que hacer un turismo de contemplación de la naturaleza. A mí me parece importante porque el mundo tiene que saber la importancia de esto. Y una manera de saber la importancia de esto es verlo, filmarlo, transmitirlo, contarlo, estudiarlo desde todos los puntos de vista, porque hay una aprehensión, habría un sentido de pertenencia en construcción y sería más difícil destruirlo. No soy de esas corrientes conservacionistas puras, porque creo que no nos van a ayudar. Tiene que haber un punto intermedio en donde esto se convierta en realidad y no en una frase, en un patrimonio de la humanidad. Y eso se convierte en si la población puede vivir. Si la gente que está ahí en los alrededores, indígenas y muchos campesinos mestizos, pueden tener una realidad económica diferente a tumbar la selva. No se hace, obviamente, con un millón de dólares. Hay que poner, pusimos más o menos 100 millones de dólares en el presupuesto. No ha sido posible ejecutarse porque se enfrenta a las armas. Las armas que están allí no son aliadas de la selva, son enemigas de la selva, creyendo ser amigas del campesinado. El campesinado que está allí quiere salvar la selva. Si se le da otra oportunidad diferente, lo dicen. Es decir, es posible. Los indígenas que están allí, ni más, porque esa es su casa, su madre, la madre selva, decían los indígenas que encontraron los niños por allí cerca. Hay unas posibilidades, pero tenemos que articularlas de tal manera que incluyen la palabra paz entre los hombres para que pueda haber paz con la naturaleza. Es un reto completo de este gobierno y de los que vienen. No son más de los que vienen, es este y el otro. No hay más tiempo. Si no, los tiempos del reloj que van en contra, el cronómetro en contra de la vida, no la cobrará ya definitivamente. Y una de las víctimas, en primera instancia, será esta ciudad. Aún en su indolencia ambiental, será esta ciudad. Porque es el agua de chingaza uno o dos, como ahora pregonan, que es lo mismo, se quedará sin agua. Entonces, tenemos que aprender que las cuentas no solamente se hacen en dólares, sino en CO2. Gracias, muy amables.